¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Hoy lunes, después de un fin de semana pues muy intenso, de mucho trabajo. No deja uno de trabajar y de seguir construyendo, ¿no? Todo lo que haces contribuye a tu estabilidad y a tu prosperidad. Y bueno, hoy, el día de hoy me siento pues muy identificado con uno de los mensajes que amablemente me hacen llegar al WhatsApp. De antemano les pido una disculpa, trato de contestarlos todos. No siempre me es posible. Hago mi mejor esfuerzo. Eso sí se los puedo asegurar. Lo que sí, en lo que sí voy muy al día es en anexarlos, obviamente, a los que me mandan un texto, un mensaje. Anexarlos al grupo, al grupo de WhatsApp que tenemos, que es un grupo pues muy bonito, muy bonito, que cada día suma más integrantes. Tenemos un montón de países representados, gente muy linda, gente soñadora, gente que quiere algo más de la vida. Gente muy respetuosa. Se ha creado un ambiente muy cordial, de mucho respeto, pero también de mucha camaradería. Está lindo. El grupo está interactuando. No, no, este, no, es decir, es como si el grupo estuviera cobrando vida propia, ¿no? Y muy agradable, muy agradable. Si tú estás viendo este video, te has sentido lo que digo y te gustaría pertenecer a este grupo, lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje. Aquí en las notas de aquí abajo aparecen las, este, mi número telefónico, mi número de WhatsApp. Sigue siendo un número mexicano porque, bueno, es una larga historia aburrida, ¿no? Pero es el número que manejo para el WhatsApp. Y, este, mándame un mensaje, mándame un texto, inmediatamente te agrego. Eso lo hago en un instante, ¿no? Ya leer y contestar me lleva un poquito más de tiempo. Pero, bueno, me voy a dar la tarea, como les había comentado el otro día, de vez en cuando, si veo algún mensaje que siento que pudiera, que podría ayudar en lo general, es decir, que lejos de contestarle a una sola persona, esté contestándole a muchas, aunque no me lo hayan expresado, este, lo voy a hacer, ¿no? Y es el caso. Buenos días, señor Soido, o Ernesto. Felicidades por sus dos años en Canadá. Gracias por sus videos, que son bastante claros. Cada vez que cierra con su frase, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, no lo pierdas, me mata. Me dan ganas de hacer maletas y salir corriendo. Ya hace tiempo tenía la espinita de buscar otros horizontes, por sentirme fuera de lugar en una ciudad y cultura que premie el caos y la trampa. Esta parte yo creo que fue la que me atrapó. Premia, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y repito, ya tenía la espinita de buscar otros horizontes, por sentirme fuera de lugar en una ciudad y cultura que premia el caos y la trampa. Qué fuerte, ¿eh? Trabajo en el sector público y me ha costado 10 años lograr una base que, aunque muchos desearían, noto con tristeza que no es suficiente para tener una vida plena. Además, profesionalmente, es tan pero tan deprimente trabajar en la burocracia mexicana porque simplemente no puedo cerrar los ojos e ignorar tanta anomalía. Creo que algo que me empuja y me hace sentir tan fuera de lugar y en varios aspectos, no solo el profesional, también en el ámbito personal. Yo tengo 36 años y acá soy una solterona, entre comillas, como si fuera algo malo. Yo simplemente no quiero casarme o tener hijos en un lugar y circunstancias tan inseguras. He sido relativamente afortunada porque pude hacer una carrera en la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mis respetos para esa institución. Solo que no sé qué tanto me sirva para poder hacer un posgrado en Alberta. En mi caso, tuve oportunidad de viajar a Edmonton un par de semanas. Hace casi un año para ir a la boda de una amiga y algo pasó. Me cambió. Y esa espinita que tuve por tantos años cobró sentido. Es difícil de expresar en palabras, pero esta ciudad me encantó. Estamos hablando de la ciudad de Edmonton, en Alberta. Y me sentí, me encantó. Me sentí tan bien y tan libre que ahora no dejo de pensar en emigrar. Quiero hacerlo bien. Y sus videos son muy informativos, muchas gracias. Sé que no será fácil y tengo que ahorrar lo más que pueda para poder pagar esa transición. Es chistoso porque ya no me interesa nada más. Nada. Y lo pone con mayúsculas. Tenía miedo aceptar que ese sueño estaba despertando en mí por ese horrible paradigma de la edad. Pero más miedo que darse sin intentarlo. Espero tener la paciencia, la interesa y la capacidad para lograrlo. Descubrir su canal en YouTube ha sido genial y muy inspirador. Muchas gracias. Gracias por ser un ejemplo de que se vale y se puede soñar. Esto nos lo escribe y lo hago con su autorización. Nuestra amiga Elizabeth, desde Puebla, Puebla de Los Ángeles. Que por cierto, un lugar que además de que se come muy rico, hay linda gente y hermoso. Una hermosa ciudad. Pero bueno, yo quiero retomar algunos aspectos de este mensaje. Tan profundo, tan fuerte, tan crudo. Y es la parte donde nuestra amiga Elizabeth nos dice que ya no quiere vivir en una ciudad y una cultura. No solamente una ciudad, una cultura que premia el caos y la trampa. Algo de lo que a mí me hizo, entre muchísimas otras cosas, buscar otros horizontes. Porque yo vengo buscando otros horizontes no de hace dos años. Yo vengo buscando otros horizontes desde hace tal vez 15. Hice algunos intentos que no me salieron. En Reino Unido, en alguna ocasión. En Canadá, hace muchos años. En algún otro video, en alguna otra entrega, si les interesa, les puedo contar. Pero no es mi primer intento. Ya, de hecho, así, en forma, en forma, de vivir en un país avanzado, es mi tercer intento. Entonces, afortunadamente, en este ya funcionó. Pero una de las cosas que a mí me hizo pensar en dejar México, que no se malinterprete, sigue siendo una patria que adoro. Mi nacionalidad, el sentirme mexicano, siempre estará conmigo. Cuando hubo la oportunidad de obtener la ciudadanía europea, no dudé, por supuesto que lo hice, pero alguien me preguntó, oye, y si tú tuvieras que perder la nacionalidad mexicana para obtener la nacionalidad europea, ¿la ciudadanía europea lo harías? De ninguna forma, por ningún motivo, no lo harían. Lo mismo con cualquier ciudadanía, porque tu patria es mucho más que la policía corrupta. Tu patria es mucho más que un gobierno corrupto. Tu patria es mucho más que un grupo de vándalos o una multitud, si tú lo quieres poner así. Una multitud de asaltantes y secuestradores y comercio informal y gente que tira basura y todo eso. Es mucho más que eso. La patria la traes contigo, es tu sangre, es la patria que te vio nacer, es tu infancia. Son muchas cosas que no se pierden y que tampoco está bien que se pierdan. No está bien que reniegues de tu patria. Está bien que busques otros horizontes, pero tu patria, esa la tienes que seguir respetando y amando por siempre, ¿no? Nada más porque es la tuya. Pero retomando esta situación, algo de lo que a mí me hizo, Buscó otros horizontes, era vivir en ese desorden. Vivir en el desorden del no cumplimiento de las reglas. Vivir en ese desorden de la ley del más fuerte, del que grita más gana o del que pega más fuerte gana o el del que tiene más relaciones o más conocidos con el ministerio público, con el poder judicial de la federación. Todas esas cosas con las que crecí que siempre me molestaron, ¿no? Siempre me molestaron. Me sentía yo verdaderamente indefenso. Por supuesto que nunca acudí a un policía y tuve asaltos. Afortunadamente nunca tuve secuestros, pero tuve asaltos. Tuve cosas feas, como muchos de ustedes que me están escuchando, que han pasado por eso y que no tendrían que haber pasado por eso. Porque eso no es lo normal. En algún punto de mi vida, sobre todo cuando iba creciendo y cuando empecé a tomar conciencia, a mí me decían que era lo normal, que así se vivía, ¿no? Que se vivía entre la corrupción dándole dinero a los policías, rompiendo las reglas, teniendo tu coche sin seguro y falsificando documentos y todas esas cosas que parece que a veces son como lo normal, lo habitual, lo cotidiano. Pero bueno, fueron pasando los años y yo me di cuenta que no es lo normal. No es lo normal tener todo el tiempo problemas de dinero. No es normal. No es normal que trabajes y trabajes y trabajes y trabajes y nunca llegues a tener por lo menos un ahorro. No es normal vivir al día. No es normal. No es lo que pasa en países como este. No es lo normal. Bueno, la gente que vive el día se considera que vive en la pobreza. La gente tiene ahorros. La gente gasta. Con los que gastan poco es porque son responsables en el gasto, pero no porque no tengan dinero en la cuenta. No es normal. No es normal no tener dinero. No es normal trabajar y trabajar y trabajar y no tener dinero. No es normal. No es normal poner barrotes en tu casa. No es normal. No es normal ganar un sueldo miserable después de 10 años de trabajo o de 15 años de trabajo donde ni siquiera tienes que estar haciendo tandas y pidiendo prestado aquí, pidiendo prestado allá y vendiendo. Eso no es normal. Discúlpenme, pero no es normal. Y no es normal que los políticos se estén embolsando a guinaldos millonarios con sueldos estratosféricos que ellos mismos se autorizan. Mientras hay 60 millones, hablando de México, 60 millones de personas en extrema pobreza. No es normal. No es normal. En las sociedades organizadas no pasa. No es normal vivir entre la basura. No es normal. No es normal estudiar una carrera de cuatro años. Pagar una fortuna si es que lo hiciste en una escuela privada. Presentar un examen profesional. Y después salir y pretender un trabajo y acabar conduciendo un taxi. Con todo respeto para mis amigos taxistas que tengo muchos además. Pero no es normal. Es un trabajo digno, pero no para un abogado. No hace sentido. No hace sentido que pagues una fortuna, que estudies cuatro años leyes y que después manejes un taxi. No es normal. Es normal si no estudiaste. Ok, perfecto. Está bien. No pasa nada. Pero esas distorsiones de nuestros países en vía de desarrollo no son normales. No es así como se debe vivir. Hay otra forma de vivir. Y hay una forma de vivir en donde los derechos de las personas se respetan. Y donde los criminales son criminales. Ahí no están confundidas las cosas. Los criminales son bandidos. Son criminales. Y la gente buena es la que tiene la ley. El respaldo de las leyes. El respaldo de la policía. El respaldo de la sociedad. Los que hacemos las cosas bien. Los que decidimos no delinquir. Y trabajar y pagar impuestos y todo esto. Entonces hay muchas cosas que no son normales. Que en algún momento de mi vida yo pensé que eran normales, pero no lo son. Y obviamente yo ya sabía que había cosas con las que no quería continuar. Con las que no quería que mis hijos crecieran. Pero cuando sales, te das cuenta, es como una reafirmación. De decir, con razón, con razón estaba yo molesto. Con razón sentía que no estaba completo. Con razón me sentía fracasado. Con razón me sentía frustrado. Con razón me sentía impotente. Con razón me sentía deprimido. Con razón, pues es que sí, porque no era la forma de vivir. No era esa la forma de vivir. Entonces yo celebro, verdaderamente celebro, que haya gente como tú, Elizabeth, y todas las Elizabeth que me estén escuchando. Y todos los Elizabeth, si lo puedo llamar así. Porque estoy seguro que te puedes identificar. Con lo que nuestra amiga Elizabeth, de una forma tan valiente y tan profunda, nos ha compartido. Entonces yo celebro que esas cosas suceden. Celebro que pienses así. Celebro que revoluciones tu pensamiento. Celebro que rompas tu círculo de confort. 36 años, Elizabeth, por Dios. ¿Eres una niña? 36 años. Es decir, díganme 36 años. Estás en plenitud. Estás, tienes toda la vida por delante, ¿no? Puedes hacer, deshacer, 10, 20 veces y volver otra vez a empezar. No te preocupes por eso. No se preocupen por eso, amigos. Entonces, para concluir, yo lo que les quiero decir es que sí hay otra forma de vivir. Sí existe. Y cuando alguien les diga, es que eres un soñador, no, no bajen la cabeza. Sí, soy un soñador. ¿A poco tú no? ¿De verdad no eres un soñador? Pues entonces analiza qué es lo que está pasando con tu vida. Porque en esta vida hay que soñar. En esta vida hay que soñar y hay que no solamente quedarse en la parte de soñar, sino tiene que venir la bancuerna. Sueñas y trabajas para cumplir los sueños. O sea, sueñas y ejecutas, sueñas y ejecutas. Y podrás despegar y tal vez tendrás que corregir el rumbo mil veces, ¿no? No importa. No importa. Siempre y cuando vayas dirigido a ese destino que es tu sueño, es importante que sigas, ¿no? Que sigas y que tomes esas decisiones valientes porque yo sé lo que es dejar tu patria, yo sé lo que es dejar tu comida, yo sé lo que es dejar tu familia, yo sé lo que es dejar ese cochecito que te costó tanto trabajo comprar, que pagaste a plazos, que tal vez te prestaron al principio, ese cochecito que lavabas y encerabas los fines de semana, ¿no? Y yo sé lo que es dejar una casita que tal vez de interés social te lograste sacar con tu crédito Infonavit y poco a poco fuiste comprando material y contratando un maestro y le pusiste el jardín bonito. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es dejar tus plantas, yo sé lo que es dejar ese árbol que plantaste cuando tus hijos eran pequeños y que ahora es un árbol enorme. Yo lo sé todo. Pasé por todo eso. Entonces, que no te dé miedo, vale la pena, no va a ser fácil, pero ten la seguridad, te lo puedo garantizar. Vale la pena. Vale la pena porque cuando estés ya de este lado vas a decir, pues claro, no era normal. No era normal y con razón me sentía como me sentía. ¿Ok? Les agradezco mucho el tiempo. Síganme mandando sus historias, sus testimonios. Trataré de intercalar la información dura, la información de migratoria como tal. Con ese tipo de casos que siento que lejos de contestar a una pregunta estoy contestando varias, o estoy contestando a muchos y estoy llegando a muchos. Ojalá que así sea. Ya ustedes me lo harán saber. Por mientras, les recuerdo que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!